En la parte baja, a Covichay, del proyecto, se ha destinado el personal que estaba trabajando en esa zona a la parte alta, en la zona de Huicabaí. ¿Cuál es el motivo? De que existía, en este caso, la necesidad de reubicación de los postes, de luz, también de telefónica, en tele. Sí, pero la mayor cantidad de postes corresponde a Hidrandina. Y el segundo, la demolición de algunas casas, incluso que los propietarios tienen aceptación. Entonces, necesita hacer un procedimiento y demolerlas. Ahora, ¿qué ha dicho Hidrandina frente a este tema? Hidrandina acaba, vengo de allí, de hacer la gestión correspondiente, me indica que requiere un documento del gobierno regional que conforme al expediente técnico, alcance un documento como sustento para que ellos puedan comenzar a trabajar. Y hemos quedado, nosotros, para el día lunes, van a estar haciendo ya, en este caso, con el residente de la obra, la ubicación de los puntos en donde se va a reubicar. Entonces, ojalá logre hoy día ese documento. Me estoy dirigiendo al gobierno regional. Claro, ¿para esta reubicación también solicita un resarcimiento, Hidrandina? Por supuesto. ¿Está contemplado en el expediente? Sí, está contemplado en el expediente, sí. Ahora, con respecto a la demolición de las viviendas que están autorizadas, ¿por qué la demora? Mira, mire, ahí la oficina de Catasto de la Municipalidad de Ciudad de Independencia está demorando demasiado, ¿no? Ha pasado varios meses y, pues, sin demoler esas casas no se puede pavimentar. Pero, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué la demora? La justificación es que la propietaria vive en Lima, que su abogado no está trabajando, etcétera, etcétera. No sé, son, digamos, argumentos de... O sea, también, digamos, documentación, burocracia. O sea, documentación, ¿no? Igual que este documento de Hidrandina, pues, yo tengo que venir acá o, en todo caso, no sé, habrá que hacer un plantón, no sé. Parece que eso esperan. Eso esperan. Eso esperan, sí. O sea, ya, bueno, después del plantón ya vienen ya las movilizaciones, pero mira, fíjese cuánto tiempo se pierde ahí. Y estamos perdiendo ya casi un mes, ¿no? Claro, por este motivo ya no se está continuando ese trabajo en la parte baja de Acovichay, que ya deberían de echar calzada y ya está definido. Porque ya se terminó el muro de contención en un 90%. Agua de esao ya está instalando, ese es trabajo sencillo ya. Pero ya, entonces, tenían que echar ya el concreto para calzada. Entonces, esos dos motivos se están imposibilitando, por momento, ¿no? De que no se está pavimentando esa zona y los trabajadores se han trasladado a Puente de Cascas, el muro de contención y a la parte alta, que sí, también están avanzando.